Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeñe en batallas perdidas Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha en la ciudad Dentro de soñar la noche acaba ya, macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba, 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 la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, la reina del hogar Macumba, 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 la reina del hogar Gracias por ver el video.